Por la gran cantidad de beneficios que aporta para la estabilidad de los ecosistemas y bienestar de los seres humanos, el valor de la vida silvestre es incalculable. La región agrícola de Autlán, el grullo y el limón se sustenta gracias a la captación de agua de los bosques. Sin estos servicios ambientales, el valle sería un páramo. La fauna silvestre de esta región juega un papel importante en el aporte de proteína para comunidades que cazan para subsistir. Los animales silvestres, por ejemplo, también fungen como polinizadores y dispersores de semilla, piezas clave en el equilibrio ecológico. La presencia de determinadas especies en el ecosistema, como las nutrias observadas en la zona alta de la Estación Científica Las Joyas, en la Sierra de Manantlán, son indicadores de calidad ambiental. No obstante, el delicado equilibrio ecológico de las especies silvestres de la región Costa Sur y Sierra de Amula se encuentra amenazado por actividades humanas que ocasionan desequilibrios, tales como la deforestación y los incendios forestales provocados por el ser humano, advirtió el maestro en ciencias, Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur. Estamos teniendo un grave problema de tala clandestina. Es común ver por las noches o ya a plena luz del día, de forma impune, como van camiones llenos de madera, donde están siendo arrasados nuestros bosques, aquí en toda esta región de Jalisco, no nada más en esta región Costa Sur, sino en la encierra occidental, acá por Mascota, por Talpa, puedo darte un ejemplo. También tenemos el grave problema recurrente cada año y ahorita apenas estamos empezando del estiaje y con ello los incendios forestales, todos ellos provocados, directo e indirectamente por el ser humano, en algunos casos quemas agrícolas mal controladas y se les da el fuego, entonces tenemos ahí un problema de un grave impacto ecológico hacia la flor y la fauna. A la extracción clandestina de plantas y animales se suma la contaminación y el uso indiscriminado de pesticidas a las amenazas que enfrenta la vida silvestre en esta región. Que en esta zona, al ser una zona eminentemente cañera, pues se quema, se sigue quemando la caña y estamos propiciando toneladas de dióxido de carbón a la atmósfera, eso también está afectando al entorno natural y obviamente de forma más drástica la fauna silvestre a la cual estamos matando, ¿no? Porque pobres animales quedan encerrados y mueren quemados, ¿no? Por darte esos ejemplos, también tenemos el caso del uso indiscriminado de pesticidas que se usan en estos valles agrícolas que son contraproducentes no solamente para los animales, ¿no? Sino también para nosotros como parte del Grupo del Reino Animal. Esta problemática se agudiza con la falta de acciones de las autoridades. Luis Eugenio Rivera Cervantes señala que México es uno de los países con las mejores leyes y reglamentaciones para el cuidado ambiental. El grave problema es que estas leyes no se aplican. Además, las dependencias federales encargadas de la salvaguarda de recursos naturales y vida silvestre no tienen el presupuesto, equipo o personal suficiente para atender las problemáticas que enfrentan. Pásenme la información, la mayor cantidad de datos que haya sobre el caso, ¿verdad? Y yo lo subo, ¿verdad? A la página de la Profepa como una denuncia anónima. Y ahí se queda. Y cuando tú vas y cuando tienes la oportunidad de saludar a algún funcionario de Profepa aquí del Estado de Jalisco, pues te das cuenta que no tienen presupuesto, que no tienen vehículo, que el único vehículo que tienen ya está viejo y está descompuesto y no hay dinero para mandarlo al taller. O que para todo Jalisco tienen dos o tres inspectores. Para el investigador, el gobierno federal no ha cumplido con las expectativas generadas para el manejo y conservación de recursos naturales. Los defensores ambientales siguen siendo perseguidos y asesinados, al igual que los periodistas, y no pasa nada, concluyó el académico. Señal informativa en Autlán, Antonio Díaz.